Esta tarde, haciendo la voz y el marco musical, ellos, el aplauso para Maribel Vernaola, fuerte el aplauso para ella y Perú Andino. Maribelita, buenas tardes, bienvenida, feliz 28. Muchas gracias, de igual manera, feliz 28 para todo el público presente. Da gusto ver peruanos aquí, que aunque estemos lejos, que tengamos todavía ese amor por la patria, que queramos celebrar este día. A ver, estoy aquí para verles un poquito de lo que sí es eso. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Por eso al escuchar a Maribel en el bar, la guitarra y el café, siento como una voz que me grita perú dentro del corazón. Este vaiz que en mi pecho ha nacido, es la prueba de mi gratitud. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que viva el Perú. Yo nací en una tierra lejana, que no llevo en mis ventas el sol. ¡Y doctor, que glorioso alumbró la mañana! Esta tierra, mis ojos miró He crecido sintiendo el murmullo Y me basado haciendo el río ablador Y aprendí escuchando su orgullo y sentir por rima tanto amor Y aprendí escuchando su orgullo y sentir por rima tanto amor Por eso al escuchar la marinera y bailar la guitarra de tu amor Siento como una voz que me grita perdida en el corazón Este baile con mi pecho ha nacido Es la prueba que me vibra a vivir Y ponerme por el nombre de Dios Son de cara que me vibra a vivir Y ponerme por el nombre de Dios Soy peruana que vive al Perú Por eso al escuchar la marinera y bailar la guitarra de tu amor Siento como una voz que me grita Perú dentro del corazón Este baile con mi pecho ha nacido Es la prueba de mi gratitud Y ponerle por nombre querido Soy peruana que vive al Perú Y ponerle por nombre querido Y ponerle por nombre querido Con gotas de sangre Con gotas de sangre las penas sentidas de mi corazón Entrelazando las notas con los ojos gloridos Yo te diré mil sancias en esta mi canción Entrelazando las notas con los ojos gloridos Yo te diré mil sancias en esta mi canción Cada noche suspiro Cada noche suspiro marcando en silencio Toda mi ansiedad Gotas de rocío cristalinas lágrimas que han de caer Con gritos sonidos vibrarán en esta melodía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía Con grito de un ave que canta muy triste su melancolía que me la será, amorcito, te quiero tanto, que te lo juro, siento la muerte en el corazón, que te lo juro, siento la muerte en el corazón, que te lo juro, siento la muerte en ti, de noche en el sur, creo que moriría, chico y amiga, sin tu querer, y solo tu idea, de que me has olvidado, besando tu retrato, sobre la almohada, me he hecho a llorar, besando tu retrato, sobre la almohada, me he hecho a llorar, amorcito, te quiero tanto, que te lo juro, siento la muerte en el corazón, que te lo juro, siento la muerte en el corazón.